Vuelve a Radio Estepona el concurso cultural El Diccionario. Retomamos la edición que comenzaba el pasado mes de octubre en la que participan 60 alumnos de sexto de primaria de seis centros educativos de la localidad. Un concurso dirigido por Juanma Herrera que se celebra todos los jueves a partir de las 11 y cuarto de la mañana en Radio Estepona. Vuelven las preguntas de vocabulario y sinónimos, el refranero y la etimología de las palabras, además de los significados de los nombres de las calles de Estepona. Para el colegio ganador y para la mejor pareja participante hay previstos varios premios al igual que en ediciones anteriores. Vuelve el Diccionario, un concurso cultural dirigido a estudiantes al que cada temporada se suman más alumnos. No se lo pierdan.